Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Tras censura, Miguel Bosé cambia de opinión y acepta que el coronavirus existe. Tal parece que el cantante compartió nuevamente su opinión con sus seguidores y denunció no poder usar una de sus cuentas en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, Miguel Bosé compartió que nuevamente fue limitado en el uso de sus redes sociales, específicamente en Twitter. Esto después de las polémicas declaraciones que ha hecho sobre el coronavirus. El intérprete ha sido tendencia en más de una ocasión debido a sus comentarios. Sin embargo, el motivo de la más reciente es por un video en el que se le ve usando cubrebocas. Luego de haber convocado a una marcha realizada el pasado 17 de agosto en la Plaza de Colón, en Madrid, para protestar contra el uso del cubrebocas y a la que finalmente no asistió. Por lo que ahora el cantante cambió de opinión y así expresó. Lo primero que les voy a hablar es del bicho. Se ha dicho que yo he dicho. Que se ha dicho que yo digo que el bicho no existía. El bicho existe y ha matado a mucha gente. En marzo y abril mató a mucha gente. Nuestros mayores, nuestros abuelos. También se nos fueron las personas que tenían patologías previas porque su sistema inmunológico estaba muy debilitado. Comenzó el discurso el cantante. Por lo que tras lamentar este hecho, el intérprete español agregó. A partir de este momento, según los datos del Ministerio de Sanidad de España, la cifra ha ido bajando. Los datos que manejamos son oficiales. No estamos inventando nada. Miguel Bosé también pidió a sus seguidores ser abiertos con este tema y escuchar más de una versión sobre la enfermedad, pues gracias a ello se podrán hacer una idea de lo que realmente está sucediendo en el mundo. El bicho sí existe. Nunca he dicho que no existiera. Existe. Lo que pasa en este momento es que su fuerza está disminuyendo y eso es oficial. En resumen, habemos bicho, concluyó el cantante. Cabe mencionar que el cantante hizo una convocatoria abierta para que sus seguidores se reunieran en la Plaza Colón, con el fin de protestar ante las medidas que ha tomado el gobierno español para enfrentarse a la pandemia, la cual ya ha costado a ese país 28.797 vidas. El llamado de un artista de la talla de Miguel Bosé no es poca cosa, por lo que tuvo muchas respuestas positivas por parte de sus seguidores, quienes sí asistieron a dicha plaza. Sin embargo, él no se encontraba en el lugar, por lo que muchos de sus seguidores esperaron para la llegada del cantante, pues pensaban que solo se había retrasado. Sin embargo, eso no sucedería, ya que Miguel Bosé nunca asistió a la cita que él mismo había convocado. Esto de por sí ya había dejado muy mal parado ante todo el público al cantante. Pero el escándalo no paró allí, ya que el cantante fue captado haciendo unas compras en un supermercado, pero estaba usando la medida contra la que fieramente se había pronunciado, un cubrebocas. El cantante se veía serio mientras seguía cargando sus compras en su camioneta de lujo y se retiró del lugar. Cabe resaltar que el video fue tomado a finales de julio, un par de semanas antes de dar el mensaje en contra de los cubrebocas. ¿Tú qué opinas de este cambio de opinión de Miguel Bosé? Déjanos tu comentario, suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!